Lo mejor del día, es la noche, y lo mejor de la radio, está acá, la noche pop, Héctor Rossi, en pop, 115. ¡Azharán, zarán, 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 zarán! ¡Hola! ¡Hola Silvio Sonato! ¡Hola Silvito! ¡Bravo Silvio Capo Genio! ¡Hola, hola! ¡Tú nariz contra mis bolas! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Se puede averiguar así! ¡Qué lindo! ¡Gracias por venir! ¡Me siento parte de este programa! ¡Los oyentes me hacen parte de este programa! Porque usted tiene una gran carrera como conductor de televisión, grandes valores del tango, Feliz Domingo, todo lo que ha hecho en radio Pero esta etapa de Poeta Y tengo muchos más programas que ahora no los quiero mencionar Claro, obviamente Tiene más programas que novia, Soldán Bueno, no sé, estoy emparejado ¿Le ha ido muy mal en el amor? Hoy en el día de la primavera, digo, le ha ido muy mal Justamente hoy no ¿Por qué? En general sí, he tenido varios desencuentros Como dice el tango Estoy desorientado Y no sabes qué trole hay que tomar Para seguir Le gusta, es tanguero Qué lindo tango, la puta madre Numeral bonus noche pop Numeral bonus noche pop Bueno Me gusta que diga Me gusta todo lo que hace Silvio Por lo que sea una cagada me gusta a mí Es muy querido, Soldán Daniela me elogia Y siempre mete la pata al final Y yo me termino ofuscando No, no Es con amor Y usted sabe, Silvio, que un poco me gusta Silvio No lo encontramos todos juntos Claro que sí Con esa fuerza que nos da la juventud Una sonrisa Madre mía Espera Estás haciendo gárgara, Silvio Sí, sí, por supuesto Bueno, Silvito Bueno, muchísimas gracias A nosotros nos da mucha ternura verlo usted hoy Llueve, todo Y viene con el traje beige Los anteojos Color ambas ¿Cómo tiene historia? Sí Este reloj Es de Córdoba Ajá Y está un segundo atrasado Epa ¿Por qué? Porque hace etiqueta acá Este es el mejor soldado Este es el mejor soldado No, pero que como eres tan coqueto Es muy coqueto Hay gente que colecciona los poemas de Silvio Como Ani En Twitter Numeral Bonus Noche Pop Ya está poniendo la captura Está grabando los poemas de Silvio Son de colección, Silvio No hay un disco editado Bueno, a fin de año Te propongo, Héctor Si podemos hacer La recopilación de los mejores poemas De Silvio Soldanía Podríamos grabar Si usted lo permite Escuchaste lo rico Podríamos grabar, si usted lo permite Algún poema cortito Y empezar a viralizarlo por Whatsapp ¿Usted usa Whatsapp? Si, uso Whatsapp Sí, sí Viralizarlo por Whatsapp Y que se lo manden como Pero no quiero dar a conocer Mi nombre, mi número de teléfono No, no Porque no participa Lo han vivido mucho Ustedes se olvidan Y lo voy a decir hoy Silvio estuvo preso Por un tema de parejo ¿Ustedes se acuerdan? Sí Fue tremendo Estuvo, como usted dice Estás metiendo el dedo en la llave No, no se ponga mal Usted estuvo ¿Cómo puede haber tanta maldad? Usted estuvo preso Como usted dice Estuvo en la granja Sí Estuve en una granja Con los compañeros Sí, rascándome los huevos Y sí Claro Qué difícil Fue preso Sin comerla ni beberla Sí La verdad que Me estoy metiendo en un barullo Con este tema No quiere hablar de esto No quiero hablar de esto ¿Lo entristece? Me entristece bastante Ese boludo soy yo Ustedes se acuerdan Busquen en Youtube A ver si alguien se anima Busquen en Youtube El momento en que lo detienen Creo que estaba En el momento Es un momento oscuro Mirá, Mauro Viale Me acuerdo perfecto Estaba invitado No, no, no No, no No voy a pegar tantos bifes Más que llamé No, no No sea violento Estaba en el programa de Mauro Y le dicen, Silvio Silvio, te vien a buscar Y le dicen, Silvio te vien a buscar Y Silvio dice, ¿cómo me voy a buscar? Andate Silvio, andate que te vien a buscar La policía Sale del estudio y lo detiene Me lo hizo a propósito No, usted dice que estaba arreglado Está todo arreglado Mirá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? Ahí está Así detenían a Silvio ¿En dónde está? ¿En qué? Publicá el video Súbanlo a Twitter Numeral bonus Noche pop Ay Dios, cómo desprestigia mi carrera No, no, no ¿Sabe qué? Nosotros le estamos dando la posibilidad De que usted Se redima ante la audiencia Con estos bellos poemas Bueno, hoy traje un poema Dedicado a este hermoso día Tan pedorro que nos tocó Del día de la primavera Ay, qué lindo Y este poema se llama Bella flor te amo Qué lindo Bella flor te amo Son una cagada, la verdad De los poemas Bueno, cuando usted disponga El señor director La cinta, Gonzalito Silvio Es el original, ¿eh? ¿Por qué se rían? No, ni de Silvio Soldán con nosotros En la noche pop Numeral bonus noche pop Numeral bonus noche pop Silvio, somos todos ellos Bien ¿Para qué se me fue? ¿Tienes, Silvio? No, no, tranquilo, tranquilo Póneme la reverberancia Ponga de la reverberancia Que rompe, pelota Ustedes saben Que soy sincero Que digo la verdad Y no miento Hoy Me levanté dos preceptoras Ahí nomás En Parque Sarmiento Mirá vos Mirá, qué bien Nos fuimos para el telo ¿Eh? Y les di bomba 240 minutos Como un equino ¿Cuatro horas? Me quedaron las pelotas vacías Como gonda la saqueada del chino No, no, con Silvio Todo en la vida No es sexo Es verdad También hablamos de poesía Nos fumamos unos churros Quedé más duro que Charlie García No, no Silvio Por suerte bien duro Mi tronco tenía Se la puse hasta la campanilla No, no sabés cómo se reía No, Silvio, por favor ¿Por qué se ría así? Porque me causa mucha gracia Se está acordando y se ríe Cuatro manos en mi glande ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro manos en mi glande Parecía una cruzada solidaria ¿Qué? Borbotones de engrudo lácteo me salían Y de sustancias varias ¿Qué asco? Lo que estás contando Habla cuando se pone así el video No seas un asco Le empañan los anteojos, Silvio Sí, espera Perdón Llovía cántaros afuera Y sé Quedarnos adentro Era un hecho Chicas Le cabe la lluvia marrón ¿Cómo? Y me cagaron en el pecho ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Está loco, Silvio! No van a levantar el programa En serio, por favor Cuídense la boca Diga peso negro El turno El turno Ya estaba llegando a su fin De tanto darle matraca Tenía metido en el ojete El peluquín No, no ¿Por qué? No digas malas palabras Me di cuenta Que a mi edad No me da el cuero Para darle bomba a dos Igual me quedé con ganas Y si esta semana Te toca a vos ¡Sí, vamos a nosotros! Estás terminando tu día Estás Estás Con Héctor Rosy Acá Acá En POP 101.5 Cuando pruebes Acuario Cero Vas a sentir Voy a sentir que las noticias Que acabo de escuchar en la radio Me importan C